El 22 de diciembre del 2016 visitaba Villacarriado Papá Noel. En primer lugar se dirigió a la residencia Mixta San José, en el pueblo de Bárcena de Villacarriado, donde visitó a las personas de la tercera edad que allí conviven. Saludó a los residentes, así como a empleados, que atienden a las personas mayores, regalándoles a cada uno un detalle en recuerdo de la visita. Posteriormente, y en compañía del alcalde del municipio, Ángel Saiz, se dirigieron al centro cívico de Villacarriado, donde les esperaban los alumnos de infantil del Colegio de los Escolapios de Villacarriado, así como los niños de la escuela de Tezano. Después de diversas actuaciones del mago Chusho, Papá Noel entró en la sala y entregó regalos a todos los niños, que le pudieron ver y saludar directamente. A ver, vamos, que es la ola de dos años, nos vamos levantando, nos acercamos a Papá Noel, que les va a dar... Música 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!